Cambiamos de tema, les anticipaba yo una durísima sanción para el ciclismo mendocino. El pasado fin de semana, no, el anterior se disputó aquí en nuestra provincia la temporada de, perdón, el campeonato argentino de ruta. Bueno, ese campeonato argentino terminó pésimamente mal, una desorganización total. Los ciclistas temieron por su vida porque no había cortes en las calles, sobre todo sobre la zona del parque General San Martín. Fue tan desprolijo todo que hubo dos ganadores, algo increíble, o sea, no puede darse eso. Hicieron diferentes caminos, ¿no? Hicieron diferentes caminos y terminó todo en un descontrol absoluto sobre el parque General San Martín. Tal fue el descontrol, que unos terminaron subiendo y otros terminaron bajando. Y a todos les bajaron la bandera. Una situación tremenda. Bueno, ese día fue un escándalo, hubo golpe de puños, el presidente de la Asociación Mendocina del Ciclismo, Fernando Lanzoni, tuvo que abandonar la zona rápidamente en un vehículo porque se lo querían, este, bueno, lo querían boxear, si me permiten el término, era parte de la organización, ¿no? ¿Qué dijeron los comisarios que los aportan las entidades nacionales? Ellos dicen, nosotros tuvimos que acortar el circuito porque la Asociación Mendocina no cumplió con lo que tenía que hacer, que era garantizar la seguridad de los pedalistas. Bueno, quedó todo ahí ese domingo, si bien fue un escándalo a nivel nacional, quedó ahí. Esperábamos esto que se conoció ayer y es durísimo. Realmente el comunicado que dio la federación sanciona por dos años a la Asociación Ciclista Mendocina. ¿Qué dice que no puede organizar absolutamente nada? Suspender a la Asociación Ciclista Mendocina para organizar y o fiscalizar eventos ciclísticos en el ámbito de su jurisdicción por el término de dos años. Esto es tremendo. ¿Qué quiere decir esto? Que nos quedamos sin vuelta de Mendoza. Por ejemplo, sin temporada de pista, sin temporada de ruta, sin nada. Porque no hay una asociación que lo rija, porque está suspendida la Asociación Mendocina. ¿Pero esto es definitivo? No, es por dos años. No, no, pero igual. Supongo que habrá una instancia de apelación. Esto va a ser durísimo. Se imaginan un año para nosotros, los que gustamos este deporte, e incluso a nivel nacional, sin la vuelta de Mendoza, que es un clásico. Sería un golpazo bárbaro. Además, por supuesto, de las competencias domingueras y de la temporada de pista que estaba próxima a llegar. Vamos a ver qué surge a partir de ahora. Yo no sé si esto no motivará incluso la renovación de autoridades dentro de la Asociación Mendocina. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que es un movimiento fuerte dentro de un deporte muy popular en nuestra provincia, como es el ciclismo, que tiene este gran inconveniente. Por ahora, lo que dio a conocer ayer la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta es que no podrá haber actividad regulada por la Asociación por los próximos dos años aquí en Mendoza. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!